Buen día, Guilherme. Buen día a toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, gracias por el tiempo. ¿Creen ustedes que es un... lo planteaban un poco en el comunicado, ¿no? Que hay como una oportunidad ahí para aprovechar respecto a esta situación de la calidad del agua y qué hacer al menos para escuchar a todas las voces dentro de la comunidad. Sí, nosotros creemos que este tema se tiene que democratizar, que se tiene que poder participar desde la comunidad. En estos días, bueno, APSA respondió una nota que se envió desde el Ejecutivo y el Ejecutivo simplemente se limitó a transcribir esa nota sin abrir un poco el juego y lo que estamos buscando nosotros es que se abra un poco el juego para poder inclusive debatir sobre las distintas soluciones. Como bien decías vos, hay un mientras tanto que es hasta que se construya la planta que va a posibilitar tener un agua de calidad y bueno, y está el tema de la construcción de la planta. Sabemos que hay, en principio, por lo menos en diálogo, el diálogo que hemos tenido nosotros tanto con la ciudadana de Julio como con la ciudad de Chiviscoy es que hay diversos... Hay dos métodos para el tratamiento del agua, uno es el de la floculación de sulfato ferroso y otro es el de... ¿Cómo se llama? Una planta de ósmosis. De ósmosis inversa que fue implementado en Chiviscoy. Claro. En principio, bueno, la respuesta de APSA fue muy escueta y nos gustaría saber qué es lo que se está estudiando y cuál es la solución que se va a proponer para la ciudad de Bragado. Claro, claro. Sí, yo lo que me quedó la sensación, luego de leer el comunicado, que un poco ustedes también lo que están pidiendo desde el observatorio es, bueno, hasta cuándo, digamos, el Ejecutivo va a tener la quietud que ha mostrado hasta ahora, ¿no? Digo el Ejecutivo Municipal, este Gobierno Municipal y el anterior, que tampoco, digo, los gobiernos municipales como que siempre han visto este tema desde, digamos, como ajenos, ¿no? Como siempre, bueno, como no tenemos injerencia sobre el servicio de agua, no es un problema nuestro, no nos tenemos que ocupar, digamos, que en todo caso se encargue la empresa de darle respuesta a la comunidad, ¿no? Siempre la actitud de los gobiernos municipales no ha cambiado en ese sentido, creo yo. A mí me queda como esa sensación después del comunicado, que como que le están pidiendo al Estado Municipal, en este caso al Intendente, que es el máximo representante, esto de, che, bueno, al fin y al cabo no es un problema tuyo, no tenés vos todas las herramientas, pero tampoco es que no se pueda hacer nada, ¿no? Sí, nosotros consideramos que, digamos, los vecinos y las vecinas de Bragado, a ver, si bien la empresa es una empresa que tiene capital provincial, necesitamos el compromiso de tanto el Ejecutivo Local como el Legislativo para empezar a buscar una solución a este problema, que es un problema que viene de larga data. Nosotros ahora, bueno, en esta semana vamos a tener una reunión con la Asamblea del Agua de Chivilcoy. En Chivilcoy funciona una comisión fiscalizadora del agua creada desde el... Mirá qué interesante. ...por ordenanza, desde el Consejo. Y bueno, tal vez esa sería una... un primer paso a dar... Claro. ...para tener un marco institucional, sino, bueno, la sensación es que el reclamo se viene dando desde distintos lugares por fuera del Estado Municipal y no se encuentra dentro del Estado Municipal una apoyatura o un vehículo para empezar a trabajar comunitariamente. Claro, claro. Obviamente que el problema es de la localidad y nosotros consideramos que más allá de que la solución venga desde APSA, todos nuestros representantes políticos tienen que estar trabajando en este tema porque el agua que consumimos los caradenses es de mala calidad. Claro, claro. Sí, porque es una urgencia. Porque es una urgencia. Porque esto no puede seguir pasando. Es simple, ¿no? La cuestión... Mirá qué interesante. ¿Cómo es en... ¿Sabés cómo funciona un poco en Chivilcoy esta comisión? Es una comisión que está compuesta por integrantes del Ejecutivo, gente... Bueno, integrantes de la Asamblea del Agua. Tengo entendido que ahí también participa el Consejo Escolar, desde el Ejecutivo, el Área de Salud. Hay varios integrantes de distintos ámbitos que conforman esa comisión en la cual se reúnen y empiezan a ver la forma de trabajar sobre este tema. Se vienen reuniendo ya desde hace bastante tiempo. Creo que la ordenanza es del 2018, la verdad que no te sabría decir en este momento. Pero es un vehículo institucional que, bueno, por lo menos le da una continuidad al trabajo. Claro, claro, claro. Sí, sí. Vale la pena, sobre todo para que también la ciudadanía pueda... que está ocupada y preocupada sobre el tema, que pueda tener voz y también, de alguna manera, también llevar tranquilidad al resto de los vecinos, ¿no? En el caso de ser una comisión fiscalizadora, imagino que tendrán también la responsabilidad de fiscalizar sobre la calidad del agua que se brinda, ¿no? Sí, sí, se debaten varios temas ahí. Igualmente, en Chivilcoy, la solución que se ha dado es la de instalar una planta de osmos inversa. Como he entendido, que hay dos módulos en Chivilcoy y que actualmente estaría funcionando solamente uno porque, bueno, tiene una serie de inconvenientes técnicos este método. Igualmente, nosotros siempre que tuvimos comunicación tanto con la gente de 9 de Julio como con la gente de Chivilcoy, se ofrecieron, ellos vienen trabajando desde hace mucho más tiempo que nosotros, a asesorarnos para que no cometamos los mismos errores o podamos tener un camino más llenado. Con lo cual, yo creo que toda esa experiencia que han tenido ellos en su trabajo, en su lucha, nosotros lo tenemos que capitalizar. Pero, te vuelvo a repetir, necesitamos que los actores políticos se comprometan de otra manera con este tema. Que se empiecen a comprometer realmente. Claro, claro. Que el republicar una nota, una respuesta de ARSA nos resulta como bastante poco. Sí, sí, es, sí, la verdad es que es casi la nada misma porque no le ofrece a la comunidad ninguna garantía de nada esa nota. Y hay una cuestión que es, bueno, y hasta tanto se haga la planta, ¿qué pasa, no? Claro, claro. Ese es otro tema. Yo creo que se debería buscar dar tranquilidad en otras localidades. Bueno, en principio, lo que se hizo fue clausurar los pozos que tenían mayor contenido arsénico y hacer nuevos pozos, que sería una solución, un paliativo para disminuir un poco la cantidad de arsénico en el agua. Pero, todo esto queda como un tema que conversan así individualmente. hemos visto que desde distintos sectores políticos han tenido reuniones con legisladores provinciales o se han emitido algún tipo de comunicados por alguna reunión con algún directivo a nivel provincial, pero yo creo que quien tiene realmente las herramientas para convocar a toda la comunidad y a todos los actores políticos es el Ejecutivo. Por eso, también en la nota nosotros pedimos una audiencia pública amplia donde se convoque a todos los sectores de la comunidad y a todos los actores políticos. Claro, claro, claro. Está muy claro. Juan, gracias por el tiempo que haremos a la expectativa de si hay alguna novedad al respecto. Gracias nuevamente. Bueno, gracias, Gise, gracias por difundir estos temas y bueno, nosotros esta semana vamos a estar teniendo una reunión con la gente de Chivilcoy y bueno, nosotros siempre desde nuestras redes comunicamos a la comunidad de la manera que podemos sobre las distintas cuestiones que vamos tratando y bueno. ¿Va a ser una reunión abierta, Juan? ¿A qué te referís con una reunión abierta? No, no, si voy a poder participar gente tal vez que tenga interés en el tema. Nosotros vamos a ir a visitarlos a ellos y nos van a contar un poco, te vuelvo a decir todo este recorrido que fueron haciendo ellos. Perfecto. Ojalá pudiéramos abrir la comunidad cuando vino a visitarnos Julia Crespo la idea era que también esa, que toda la comunidad se entere el trabajo que vienen haciendo ellos. La idea es poder trabajar en red porque la problemática es común en toda la zona. Lógico, claro, claro, claro. Juan, gracias. Bueno, bueno, Gise, muchas gracias a vos. Un abrazo.